Para legisladores de oposición el problema no es que se haya decidido rentar los vehículos, sino la falta de transparencia con la que se llevó a cabo la operación. Una de las principales preocupaciones de los diputados en Baja California por la renta de servicios o equipos que hacen los ayuntamientos es la corrupción que pueda surgir ante contratos ventajosos donde los ayuntamientos sean los que pierdan ante el uso discrecional de recursos públicos. El diputado del partido Encuentro Social Luis Moreno dijo que esta moda de rentar unidades debe ser fuertemente fiscalizada. El municipio siempre termina perdiendo en términos económicos y esto se da por contratos muy ventajosos para las empresas. Pareciera que hay algunas empresas que a nivel nacional ya descubrieron la fórmula de ir a venderle a los estados y a los municipios la idea de rentar patrullas donde al final de cuentas el municipio termina pagando mucho más por una renta que por una adquisición. Por su parte el diputado priista Alejandro Arregui señaló que se deberá seguir de cerca las cláusulas de los contratos sobre todo en garantías y en la respuesta que los proveedores tengan con los ayuntamientos para que esto represente un verdadero ahorro. Nosotros estaremos muy atentos a llevar a cabo la fiscalización que tenemos encomendada como poder legislativo del estado respetando la autonomía de las decisiones municipales pero sí haciendo un atento llamado a que hoy más que nunca cualquier esquema que se emprenda por los municipios garanticen la eficacia de la puesta en marcha y sobre todo le garanticen a los ciudadanos que no será únicamente un esquema que resuelva en lo inmediato sino que resuelva la necesidad durante toda la administración en el acompañamiento de las garantías de mantenimiento y de calidad de las unidades que se adquieran bajo cualquier esquema. El problema con las rentas de las unidades no es en sí el arrendamiento o la adquisición es la falta de transparencia situación que generó inconformidad de regidores en Tijuana sin embargo en Mexicali uno de los requisitos para dar el visto bueno a la renta de patrullas por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la publicación de los contratos y el proceso del arrendamiento. Con imágenes de Luis Galindo para Noticieros Televisa, Rafael Torres.